Nunca pensé en que iba a ser algo como tan fundamental y que iba a ser un eje en mi vida. Empecé a comprar con mi salario y después vi que eso me estaba como sobrepasando, pero siempre tuve el apoyo también de mi señora que me veía entrar con algún cuadro y me decía otro cuadro. Pero primero fue el arte que en todo caso la galería. La galería tiene 12 años y el coleccionar o 13 años va a cumplir y el coleccionar tiene 20 años más de lo que tiene la galería. Entonces digamos que la galería nace por un interés de apoyar a artistas jóvenes. Realmente yo pensaba que en Bogotá había un déficit o una falencia de apoyo a los artistas jóvenes. Había muy pocas galerías de arte contemporáneo. Había pues estaba claramente Valenzuela Klener que era una galería pilar en el arte contemporáneo en Colombia y pues era una galería que siempre será recordada por ese apoyo a los artistas también jóvenes colombianos. Y entonces decidí abrir una galería de arte contemporáneo en el año 2009. Precisamente la galería la lancé en una feria que se llamaba La Otra y era una feria que organizaba Jairo Valenzuela, el director de Valenzuela y Klener Galería. La gran mayoría de artistas que han ingresado a 12.00 han tenido como el mismo